Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de un personaje de Dragon Ball Z de la saga de Cell, hoy les tengo al androide 16 de la marca SH Figuarts y este androide 16 fue un exclusivo del San Diego Comic Con 2022 y tuvo un amigo que gracias a él pude conseguir esta gran figura, lamentablemente no me pudo conseguir al Majin Buu pero igual le he hecho el pre-order y ojalá que me esté llegando pronto pero igual estoy contento con este tremendo figurón entonces acá tenemos al tremendo androide 16 se ve muy muy chévere como les digo exclusiva edición exclusiva y ahí está un tremendo arte, me he dado cuenta que las versiones exclusivas de los Comic Con si la caja siempre es bien parecida pero ahí está, ahí está el tremendo androide 16 viene con varios accesorios, cambios de cabeza, cambios de mano, no sé por qué me parece que está chiquito pero igual ya lo vamos a medir, ya lo vamos a comparar con otras figuras, entonces vamos a sacarlo y bueno no está tan chiquito que digamos porque este le llevaba bastante, bastante altura a los otros dos personajes pero bueno ya vamos a ver, ya vamos a ver, ahí está todo lo que viene, entonces vamos a sacarlo ahí de su prisión de plástico y entonces acá tenemos al tremendo androide 16 exclusivo de la Comic Con 2022 personaje de la saga de Cell y está muy muy chévere, está bien detallado muy buena pintura estas figuras de CH Figuars no decepcionan bueno a veces también las articulaciones ahí, los brazos, las manos como que se gastan pero ahí para tomarles sus fotos, para sus videos, para su stop motion animation para posarlos, son increíbles y si esta figura no es la excepción está muy muy chévere y vamos a medirla porque como les digo me parecía que estaba muy bajita pero no, está en casi sus 7 pulgadas debe ser ahí casi el mismo tamaño, una de las más grandes porque acuérdense que las figuras de CH Figuars de Dragon Ball Z son un poco chicas yo creo que el promedio está entre 5 y 6 pulgadas y bueno, pero ya lo vamos a medir, ya lo vamos a poner al lado de los otros personajes los grandes, los pequeños no tengo a los androides lamentablemente, ojalá que lo pueda conseguir por pronto pero bueno, ahí está y como les digo estas figuras se mueven bien figuras de CH Figuars acá las partes de la armadura no fastidian esta parte acá por ejemplo de su traje se mueve, yo creo que se puede salir también si queremos a ver que no tiene sentido que lo saque bueno, ya vamos a probar vamos a probar y siempre me ha gustado el diseño de este de este personaje ahí, el androide que se vuelve bueno que se sacrifica, sí o no si no me equivoco está muy cool como les digo el esculpido del rostro está bien bien chévere si se parece ahí al personaje obviamente y uno de los detalles muy chéveres de esta figura es que podemos sacar acá los brazos bueno, los brazos ahí la parte de las manos y el antebrazo si no me acuerdo ahí usaba ahí usaba su poder él, ¿no? así usaba su poder creo que con la otra cabeza ahorita la vamos a cambiar de cabeza pero usaba su poder porque no me acuerdo que la hayan cortado no, este es este es su poder y bueno creo que también lo he visto ahí en la caja entonces vamos a cambiarle la cabeza bueno, no ¿qué estoy haciendo? primero tengo que mostrarle todo lo que viene entonces hemos visto acá que estas partes del brazo el antebrazo y los puños sale viene con manos extras ahí como para agarrarte yo creo que esas son las manos que utiliza ahí cuando agarra a Cell para sacrificarse viene con tres cabezas extras ahí esta cabeza ahí como gritando haciendo su poder tenemos esta que está dañada cuando Cell ahí le dio su paliza y el pelo no sale no yo creo que no pero así ahí está herido ahí está el detalle de su cabeza ahí es un androide es un robot acá está él bien cool sonriendo sonrisa picarona y este de acá si sale el pelo entonces este pelo sale entonces y en este rostro si está molesto ahí serio más que todo pero entonces vamos a ponerle la cabeza en la que está gritando a ver hagamos eso y acá lo tenemos entonces le hemos cambiado de cabeza le hemos quitado y su moja que se le hemos puesto acá a este rostro y si ahí está usando su tremendo poder ahí es uno de sus sus técnicas especiales del androide 16 se ve cool y gran gran detalle y que que la figura puede hacer esto está muy muy chévere vamos a vamos a cambiarle a ver otra cabeza a ver qué tal qué tal se ve hagamos eso y acá lo tenemos entonces en una pose ahí que está como si estuviera derrotado ahí sentado hay una esquina le habían le habían metido su tremenda paliza al androide y gran detalle gran detalle que la gente de SH FIWars Bandai te mande todos estos accesorios cabezas extras para sus tremendas fotos los videos stop motion si es un figurón este androide ajá y gran detalle gran detalle buen esculpido también ahí pueden ver su cerebro jajaja pero si este es cuando está derrotado ahí sentadito antes de que del gran sacrificio que hace entonces vamos a vamos a cambiarle a ver una vez más de cabezas de accesorios uy se salió y qué tal esta pose a ver ahí como asustándote ahí se cree Frankenstein creo ahí con las manos abiertas ahí también puede usarse como para agarrar a alguien ahí de los hombros gran detalle gran detalle me gusta también cómo se ve así en esta pose está muy chévere la figura ojalá que pueda conseguir a los otros personajes en verdad ojalá que no estén muy caros a ver otro cambio a ver de pose a ver y acá lo tenemos entonces una de sus poses clásicas del show le hemos puesto ahí los puños de nuevo y le hemos puesto esa cabeza que está sonriendo sonrisa picarona media diabólica nada nada tanto ahí sonrisa picarona y se ve cool así creo que lo voy a dejar en su tremendo display ahí al lado de mis demás figuras de Dragon Ball Z de CH Figuarts tremendo show ojalá que algún día tenga el tiempo de ver las nuevas temporadas de Dragon Ball pero no si las temporadas de Dragon Ball Z temporada 1 2 3 4 son lo máximo para mí y son parte de mi chiquititud de mi adolescencia y todo eso entonces acá tenemos al androide 16 al lado de otros personajes de Dragon Ball Z también de la marca SH Figuarts también son grandotototes acá a la mano derecha lo tenemos al lado de Piccolo Daima Q King Piccolo como le dicen en inglés y este Piccolo está en sus 8 pulgadas y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Nappa que está en sus 7 pulgadas y yo creo que el androide 16 está un poquitito más alto que Nappa solo ahí por su mojaca y por su por su cabellera entonces también está en sus 7 pulgadas son tremendos tremendos figurones como les digo de la marca SH Figuarts son de los más grandes que ha salido y bueno ahí están están muy muy chéveres entonces ahora tenemos al androide 16 al lado de dos personajes que también salieron en su saga a la mano derecha lo tenemos obviamente ahí al lado del gran Goku y a la mano izquierda al lado del tremendo Krillin y obviamente el androide 16 es mucho mucho más alto Goku está en sus 6 pulgadas y media pero más que todo ahí por el pelo de Super Saiyan mientras que Krillin está en sus 4 pulgadas y media y bueno otra razón que necesito al androide 18 es para ponerla ahí al lado del tremendo Krillin y bueno completar esa pequeña colección entonces acá tenemos al androide 16 exclusivo de la Comic Con 2022 de la marca SH Figuarts está increíble se mueve bien me encanta el esculpido y la pintura es un figurón tiene muy buenas proporciones también ojalá que pueda conseguir a las otras dos figuras muy pronto y para posarlos juntos a los tres entonces bueno necesitan este figurón yo sé que también hay otra versión que salió hace tiempo pero bueno si quieren completar acá su colección de Dragon Ball Z lo necesitan porque está bien bien chévere entonces bueno no se olviden suscribirse si no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y más